Hola chicos, yo soy Lauliette, hoy les traigo un nuevo video, este se llama Free The Facility, estoy aquí con Carola. Hola chicos, este juego tiene una versión original y se llama Death by Daylight, si quieren que lo suba, denle muchos likes. Sí, para poderlo jugar es el juego original chicos, el juego este de Roblox está basado a ese juego, así que si quieren que juguemos el juego original en vez de este, dejen muchos likes para poder estar jugando varios juegos diferentes junto a mi hermana y si quieren que siga viniendo a este canal junto con ella, cliquea ese botón de like. Bueno, esta partida ya va a empezar a ver que me toca, soy superviviente. Yo también. A ver, vamos a ir buscando computadoras. Espera y no te equivoques, eh. No, soy bien pro en esto. La Labo está enviciada en este juego por el original, o sea, se la pasa 24 horas jugándolo, así que esperemos que aquí en Roblox sea igual de pro a como es en la bestia. Pues corre. No me equivoco, tú no te equivocas. Yo tengo, oh, yo también escucho a la bestia, aquí conmigo está. Yo ya me libré de la bestia. Oh, estoy en la puerta. Está justo, oh, se fue, se fue, se fue. A ver, estoy hackeando. ¿Cómo vas con tu computadora? Bien, bien, vamos más de la mitad. No, Agus, Agus se equivocó. Ya los miré. Córrele de la bestia porque ahorita voy para allá. Oh, no. La puerta está al fondo. Ya casi lo terminamos de... No, Agus. Uy, escucha la bestia, va para allá. Yo creo que ella, ella lo hace al dread, esa chica lo hace al dread de equivocarse. ¿Por qué? Porque se equivoca sola ahí nomás. A lo mejor. Es que somos niveles bajitos todos. Yo no. Y me equivoqué. Oh, me equivoqué. Y la bestia estaba por aquí. A ver. Corre. La escucho, pero no la veo. Ay, yo entré la bestia, yo entré la bestia. Córrelo. No. ¿Te golpeó? Me atrapó, sí. No. Aquí estoy, la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo. Voy a correr. Córrela. Ay, viene detrás de mí, corre, chica. Te estoy viendo. Te estoy moviendo. Muévete. Salta, dale al saltar porque corras. Estoy saltando. Viene la bestia. Córrela. No, me atrapó. Te estoy mirando, cómo te lleva, te está arrastrando. Ya casi me libero, me libero. Córrelo, córrele. Te metes por aquí, mírate por aquí. Córrele, métete por ahí. Cárrale, cárrale. Te va a golpear, te va a golpear. No, me escapé. Viene por mí. Viene por mí. Yo sí me puedo escapar, sí se puede. Yo también, yo también, ya me escapé. No, me tiene aquí a mí. Córrele. No está cuidando, ella casi terminó de jugar tu computadora. ¿Quién se equivocó? Yo. Chicos, en definitiva, Lau es muy mala en este juego. Soy bien pro, son los nervios. Y es el juego que más le gusta, ¿eh? Y es re mala para jugarla. Uf, casi me vuelvo a equivocar. Se equivocó la otra. Es lo que me pasó cuando yo estaba jugando con ella, se estaba equivocando. No, la vestía, la vestía, la vestía. Corre, corre, Lau, corre. Atrapó a la otra. Pobrecita. ¿Y quién se equivocó? Ella. ¡Listo! Ya hackeé tu computadora que tenías ahí empezada. Ala, 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 ala. Está persiguiendo al otro chico. Mientras lo persiga voy a ir por la niña esta. Yo voy a ir a hackear la computadora. ¡Corre, Lau, corre! ¡Eh! ¡Corre, Pulti! Atrapó al chico. Atrapó al chico. Sí, 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 lo estoy viendo. Vamos a hackear rápido esta computadora. Corre, corre, corre. Ya va por la mitad. Vale, 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 vale. Bueno, más de la mitad. ¡Nosotras ponemos! Sí, podemos. Ya, listo. Corre, corre. Gracias a mí la he hackeado. ¡Ah, la bestia! ¡Corre! ¡Ay, no la había visto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se fue? No, no, no. Te iba a decir, se fue detrás de ti, pero viene detrás de mí. ¡Ay, corre, Lau! Le cerré la puerta a la chica. ¡No, no, no, no! ¡Que viene, que viene! ¿Dónde está? Le cerré la puerta. Ah, ¿ya te fuiste? Sí, sí. Ya, 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 lo estoy viendo, lo estoy viendo. Corre detrás de ti, ¿eh? Sí, pero ya no lo escucho, me salvé. Ya no me sigue. Ok, yo se lo estoy escuchando muy fuerte. Voy a cerrar la puerta aquí. ¡A la, 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 la. A ver, vamos a buscar el computador. Nos quedan dos computadoras solamente y vamos a poder escapar. Sí la podemos hacer. Sí la hacemos, sí la hacemos, sí la hacemos. Casi me atrapa, pero... ¡Ay, pero acá anda la bestia, eh! Ya la acabo de ver por acá. Así que regrésate, mujer. No, no está la bestia aquí adentro. Te cerré la puerta en la cara. Eres la más bestia. A ver... ¿Por dónde andas? Ya te perdí. Lo ando en esos que están todas las luces. Uh, pero ahora no salió computadora por acá. Oh, se equivocaron. Voy para allá, no. Me dan ganas de ir para allá, por si la bestia no va, no sé. No, sí está la bestia por ahí, la acabo de escuchar. No, me encontró, me encontró, me encontró, me encontró. ¡Burre! No, me atrapó. Ahí se va. A ver si no termina yéndose a la partida. A ver... ¿Y esta persona aquí? Voy a ir a ayudarle a hackear. No, 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 ¿qué viene, qué viene? Voy a ayudarle a Agus a hackear la computadora. Ya tiene el reto. Ábrete puerta, ábrete puerta, ábrete puerta. ¡Ey, está afuera! No, 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 me atrapó la bestia. Listo, nos hace falta una computadora, ¿sólamamente te atrapó? Sí, auxilio, ¿dónde estoy yo? Hay una computadora sin hackear. Pero es que no me apareces hasta que te congele, me va a aparecer. ¿Dónde estás? Brííngala, bríngala. No. Dale espacio, dale espacio. Me va a congelar en el medio. Voy para el medio. Casi me libero, casi me libero. Para el segundo piso, ya lo miré. Casi me libero. Pero no sé dónde está ese lugar. Que me libero, que me libero, que me libero. Ya tiene colgando. ¡No! Me he quedado muy poquito para liberarme. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Auxilio. ¡Sacorro! ¡Mi ojo! Dios, me congelo. ¿Está ahí el chico o se fue? No, se fue. Ese men no es campero, ¿eh? No. Corre, corre, corre. Tenemos suerte. ¿Dónde está la computadora? Por acá me pareció haber visto una, pero yo tengo memoria de Doris. Sí, está por aquí, está por aquí. Aquí está una, aquí está una. Corre, corre. Hay que cerrar la puerta. ¡Esa es la última y nos salvamos! ¡Yay! Por fin. Ya me atrapó dos veces. No te equivoques, por favor. Por favor, sí. Las dos te salvé yo. No, una te salvaste sola, ¿verdad? No, una te salvaste a escapar, sí. Oh, my God. ¡Ay, atrapó a Agus! Y Agus alcanzó a... ¿Cómo se dice? A descongelar. ¿Cómo se dice? Ah, no sé. A hackear una computadora equivocándose como mil veces, pero lo hizo. Ya casi terminamos, Agus. Aguántate. ¿Ya la soltaron? No, sigue dentro. Sí, ya la soltaron. Ay, ay, ay. Ve a abrir la puerta, yo voy a intentar salvarla. Ok, voy a abrir la puerta entonces. Pobre Agus, ve, corre. Ve, corre. Sí, corre. Vale, yo voy, ya voy. Uy, está re lejos, yo pensé que estaba por acá. Yo ya voy a empezar a abrir la puerta. Correle a salvar a Agus. No, la bestia, la estoy escuchando. No, pobre Agus. No, no, la voy a alcanzar a salvar. Si puedes, tú córrele. La bestia la escuchó detrás de mí. Corre, corre, corre. Listo, listo, listo. Le quedó una pizquita de vida. Puerta abierta. No, la bestia. No, Agus, regrésate. Puerta abierta. Si quieres, voy a llamar a Agus. No, ya golpeó a Agus. Pero si miras la barra, ¿cuánta sangre tiene? Ya no la alcanzamos a salvar. No, corre Agus. Ya se muere, yo me voy a regresar. A ver. Estará abierta la puerta a la que voy. Si es la que yo abrí, yo digo que sí. Adiós, Agus. Eh, vámonos, corre. Correle, correle. Pobre Agus. A Agus le tocó ser libre soy. Prostente dice ahí. Yo la intenté salvar, pero no pudimos, chicos. Pobre Agus resultó congelado. Lo sentimos. Vamos a ir a votar. Corre. No estuvo en nuestras manos, así que ni modo. Agus fue solito a que nos mejore la bestia. Sí. Ese no me gusta. Mejor este, os juro. Me voy a perder. Ni modo. No, no, no he jugado en ese o sí. No me acuerdo. ¿En cuál? En el de, por el que votamos. Sí, es el de la granja. ¿Qué granja? El que me recuerda a viernes 13. En la granja, viernes 13. Y ahí yo. Ah, sí sé hacer parkour. Extremo. ¿Dónde estás? Acá arriba del pino. Tú sí sabes hacer parkour. Yo no sé. A ver, para que veas. Ah, está bien sencillo. No seas tramposa. Mira las florecitas. Son igual de bellas que yo. Yay. Ajá. Me tocó ser una superviviente. ¿A ti? También. Qué bueno que me tocó ser la bestia. Porque si no, hubiera congelado la lau como 20 veces. Me ibas a atrapar a la primera. Sí, yo soy bien pro. No, mentira. No me gusta ser la bestia. Pero cuando soy la bestia, hago lo mejor que pueda. Estoy con la bestia. Oh, estamos jugando. Agus. Le tocó ser la bestia. Pobre. Ah, yo digo que fue que se salió. No, no se salió Agus. Agus sí está. Agus es la bestia. Creo que esto va a ser muy fácil. Ya que Agus es nivel super bajito. Y no sabe de jugar esto. Oh, yo ya estoy hackeando una computadora. Yay. Qué divertido. Hackear. ¿Tú dónde estás? En la granja también, hackeando una computadora. Uy, casi me equivoco. ¿Quién sabe si está activo? Pero hay otra persona a nivel 4. A ver si sabe. No. Espero que sí sepan jugar. Ey, ¿no sabe si la bestia se está moviendo? Creo que no. Creo que está quieta porque donde dije... Oh, mira la bestia. No la he escuchado cerca de mí. Nada más la miré por ahí. Ah, pues ni idea, la verdad. ¿Qué? Sí, sí, se está moviendo. La estoy escuchando ahora mismo. Anda a la granja. No, aquí está atrás de mí. Corre. No, 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 no. No, no, no. No, ya casi lo he terminado de hackear. Niña, aléjate. Ahorita regreso a la computadora. Yo estoy hackeando una ya que sí termino. ¡Ay! A ver... Ya me faltó un poquito. Me faltó muy poquitito. Una nada, una nada. ¡Ay, ya terminé de hackear esa computadora! Pobre Agus, yo también ya terminé esta. Bueno, ya casi. Nos quedan tres computadoras solamente. Agus anda acá en la granja. Listo, nos quedan dos. Agus anda en la granja. Voy a evitar a toda costa ir a la granja. A ver, vamos a buscar la computadora que nos falta. Yo ya encontré otra. ¿En qué parte está? Una de las granjas en la casita. A ver, hay que buscarla. La casita que está por ahí enfrente, una chiquita. No, ahí no, por fuera. Oh, escuché a la bestia. ¿Aquí está? Ah, no. Anda, está un tubo de congelación ahí. ¡Corre! Ya encontré a la bestia. ¡Corre, no vayas para allá! Ahí, en esa casita, en esa casita. Ya te vi, pero si voy para allá te voy a llevar a la bestia. Ya la perdí. Oh, ya la estoy escuchando. Ya perdí a la bestia. No, yo la escucho cerca. A ver... Oh, ya te vi, ya te vi. Yo a la bestia también. ¡Ay, me vio la bestia, me vio la bestia! ¡Corre! Dios, acabo de mirar lo rojo cerca de mí. Pobre Agus, me subí a la casa. Está adentro, está adentro. Ya te escuché, pero está la bestia por ahí. Creo que no sabe abrir las puertas. Creo que no, ¿eh? Porque aquí está la bestia. Y aparece la luz roja, pero no me hace nada. Está agradecido porque fuiste a salvarlo. Ya no, ahorita ya no me dejaba, me persiguió un montón de veces. Ah, yo te encontré. ¡Terminé! No te iba a poder a jackear. ¡Corre, corre! Aquí está la puerta. ¡Ahí viene la bestia, córrele! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no te atrape! ¿Y una atrás de mí? Sí, te sigue a ti. No, no, sigue de una puerta, sigue de una puerta. Hay que ir a la otra. Niña tramposa. Vamos a la otra puerta. A la granja. Ok, ok, vamos a la otra puerta. ¡Corre, corre, corre! Ya estoy yendo, córrele. Espero que esté abierta. Que sirva de algo el compañero. Ya lo sé, porque no ha hecho absolutamente nada. Nosotros hackeamos todas las computadoras. Ya encontré la puerta. No, está cerrado. ¿Dónde está ese tipo? Creo que se fue la otra. Yo te digo si viene, si viene o no viene. Cuídame las espaldas. Oye, sí. Yo protejo aquí. Yo poleo con los hombres que son malos. No con los que son buenos. Vámonos. ¿Tú qué? Yo poleo. ¿No se hizo olvidar el borrachito que dice así? No. Yo poleo con la gente que es mala. No con la que es buena. Y el otro chico no sé en dónde está. Pero nosotros nos hemos salvado. A ver, espectar. A ver. No sé qué anda haciendo, pero... Ah, ya se va a salvar, ya se va a salvar. No, ya lo encontró. No, va a esperar a la bestia. Se quiere sentir bien pro. Ah, listo. Y la otra se quedó ya. A medio camino. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren que subamos el juego original sobre lo que se va a salvar en este, denle muchos like. Adiós. Bye.